Gracias. Esto lo pensé, estaría bueno hacerlo, pero no sabía que iba a seguir también. Bien por la capela. Eso es para mí. Eso es para mí. ¡Gracias! No sé para qué imprimir la letra si canté lo que se me encantó el orto. Eso fue un resumen de lo que fue el recital de Strokes, Lulapalooza, no sé si es el que lo vio No Fue así pero con drogas Che, ¿están deprimidos? Escuché, es que sí Es que todos estamos deprimidos ¿No? ¿Y por qué están así, boludo? O sea, ustedes vinieron a la gasea Yo les obligué A mí se me obligaron No, mentira, pero No quería venir tampoco Y... Sí quería venir, pero no Porque eso como era cancelando Como que siempre me pasa algo Cuando no quiero, como que pasa algo O sea, o me cago encima O me duele la cervical, estoy mareada O no escribir los chistes Entonces por eso no voy, cancelo Y es verdad Porque no sé mentir Oh, esto va a ser una fiesta Yo pensé, ¿fieres una palusa? O sea, ¿alguien fue de acá? No Me voy a actuar a pasar a la plaza Escuché la risa, así como ¿Cómo no? ¿A qué viene? Me hubiera ganado las velas No, tengo 32 años Es como que ya estoy en medio de la mamá de Lola ¿Eh? Escuché y digo, sí Se venía la gran Will Smith No vi las Oscar, no sé nada Estuve hablando con mis compas Sobre lo que había pasado Y me enteré que estaba con eso de la Cientología Will Smith estaba metido en esa Y mi respuesta fue Lo siento mucho Cientología Lo siento mucho Como que hay gente que lo siente mucho Todo el tiempo No estaba notado su coronga Pero bueno Lo bueno de la Newapalooza Que Nada No hay nada bueno Y aparte las entradas las saqué En el 2019 O sea Me agarró como dos años más vieja Y no tengo ganas Y lo más feo por ahí Yo tengo 32 años Sé que no soy vieja O sea Uy che, un poco de onda Luego está con el celular todo ahí Lo siento muy malo Estaba re imprimida Bueno La cuestión es que No soy vieja Pero sí soy vieja cuando te gusta el trap Como así raro Le gusta el Duki Hachame Duki No, rarísimo O sea Le estoy violando básicamente ¿No? Y estaba en el recital como She don't give a fuck Así Con mi billita Todo el peinado Luqueada Y de repente Unos pendejos Estaban saltando Y yo como No chicos No suate No suate Estamos acá para divertir No She don't give a fuck Y yo como Soy vieja Ay por aquí canté Bueno igual Los silencios incómodos No les importan a ustedes Claramente ¿Qué dice acá? Esa risa la conozco Rodri Y la novia Soy expert Expert Experta en cucarachas Porque mi casa está invadida De cucarachas Ya no sé cómo matarlas Y dije Hay que ir al Inicio Que son los Huevos De la cucaracha Agarré Y nada Busqué así Donde los depositan Y no terminé de leer Porque vi una paja Tremenda Así que No hay las cucarachas Y nada Así como me ven Inverve Estudié muchas carreras Estudié administración De empresas Terminé secundaria No No Me rego a esto Boludo Después de En el 2017 Terminé Y me quedan dos materias Las grandías Dos años Fue como Fragisimo Ese era el comienzo De mi vida Estudié también Profesorado Educación Inicial ¿Ahí se sabe qué es? No ¿Qué? Maestra Jareinera Mirá No Es el de Maestra Jareinera Y si fueran cuatro años Hice dos años Pero hacía Las catanas O sea Probaba todo No sé qué me pasaba Como una gana Tener tres meses De vacaciones Tenía Tremenda Real La verdad Si quería eso Si señora Me estaba tomando el pila Y era como Tengo como muy Paja Y Ustedes dicen Ah capaz que se hizo En el sábado Se hizo en el permanente Y no Me puse el club Es solamente Y chicos No no me sé Acá dice Maisharora Y yo pensaba Que Maisharora Maisharora Está hecho musical Pensaba que era De Winona Ryder No sé Porque Y después hay una versión Que dice Winona Data La canción de Rihanna Diamonds La escribió Sia Los conejos No tienen Pompón Tienen Una cuara larga Así que Deben De chufo Hueos Hueos ¿Cuál es la Promedio acá? ¿45? Porque Yo antes Iba a decir Ustedes son muy chicos Claramente no ¿Y por qué Vienen a ver A gente grande Contando sus tristezas Tienen que estar Más alegres Pero estamos Todas en ánimo Así que Me lo meto bien En el ojete Bueno Como les dije Tengo 33 años Y me llevo Me llevo Yendo En fuente De Acallones Con mi padre Paga todo O sea Paga todo Y yo le digo No tengo plata Para mí Y me dice No pasa nada Yo pago Y después Bueno sí Pago Cuando me quedé Muerta Tengo un buen Hace en el departamento Que tenía para grabar Uy No se descontilló Quedó No lo ha dado Por el chisme De mi conejo Y ya Llega un momento Como que me da vergüenza Que mi Viejo me pague Con vacaciones Entonces Cuando subo Una foto a Instagram Pongo tipo Acá Con mi lluvia Nadie Bueno Espero que nadie Se la crea Me lo tengo Que escoger a mi viejo Igual Ese no es Mi viejo biológico Él me crió Desde que yo estaba En la panza De mi madre Me dio el apellido Mi vino Hasta que Crecí Me di cuenta Que la cagaba Palo mi viejo No No Salvada Después hablamos Si quieren Apareció Mi viejo biológico Como que va y viene Va y viene Va y viene Y me enteré De ese poco Que le dijo a mi vieja Que no le gustaba Mi forma de ser Hablamos un par de veces Digo No le gustaba Mi forma de ser Por ser Digo Primero no me conocés Y segundo Me hubieses criado Lo bueno es que me quiere Dejar un par de dinero Alguien Tu me habías hablado De recomendar Cosas Quiero recomendar El soundtrack De Euphoria Que fuera ¿Cuál fue la temática De Lula Salusa? Si se dieron cuenta Nada de que Mi Euphoria La puta madre Todo el tema Está buena Nadie nunca tuvo Un problema De eso Jamás En la vida El soundtrack De Euphoria En serio Estoy diciendo esto Hablando serio Y las películas De Aria Stern Que es Midsommar Y Hereditary Sectas Sectas Sacre Muerte Divina Posta Posta Cuando estás mal Ves eso Y decís Quiero estar en una secta Porque la pasa mejor Boludo A ver ¿Qué mi vida más tengo? Para cantar A ver ¿Qué mi vida más tengo? 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 No, realmente no me preparé, chicos Porque a mí me calienta un montón Hacer todo En un momento De coger Calentarme Eh... Vale biológico Ah, que tengo Eh... De sentencia paraguaya O sea Tengo la ciudadanía paraguaya Eh... La ciudadanía de la tierra De la chifa La sopa paraguaya Y los padres borrachos Lo bueno es como que No tengo que hacer muchos trámites O sea Voy con el documento y listo Y no tengo que casar Con ningún paraguayo No saben que los paramos Yo soy raro, chicos Ah, y me voy a ir Creo que me voy a ir 10 años Ah, esto me pareció raro Y que con mis amigos de mi edad De 4, 32 Eh... Yo soy de más chica Lo bueno Una verga Eh... ¿Vos también? Como que a los hijos Lo tratan como Ah, sí, este pendejo de mierda Pero los quieren Como pendejo atrevido Como que los bardean Y los quieren en realidad Es como que los quieren Pero como que Bueno, yo no te quería tener tanto, eh Me cagaste un poco la vida Pero te quiero Bueno, se lo voy a hacer a mi padre Para que Me sea abandonado Y me voy a ir Ya Eh... Me di cuenta que soy muy buena Dando consejos Bien Y si alguien me quiere contar algo Y le tiran un consejo ahí Para pingui ¿Nadie? Todos tienen problemas acá, chicos Dale A la sala No hace falta que sea, ¿verdad? Todo es la vida de los hijos No, 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 yo sé Así, ¿quién es? Así Cerremos los ojos Mi nombre es Leila Hola, Leila Dale, boludo Alguien que me haga lo aguante, por favor Estoy triste Dentro de una amiga ¿Qué hago? Dentro de una amiga, ¿qué hago? ¿Qué edad tenés? 25 25 Yo a los 15 ya Estaba pensando si era lesbiana o no ¿Te lo planteaste en algún momento? Obvio Arriba Me está bien entiendo Pero le querés entrar a tu amiga Sí ¿Y tu amiga? No sé Bueno, yo estaría, no sé, como tanteando La miraría y le diría como O de repente vos estás tipo casual O de repente vos estás tipo casual A ver Y si no te captas Le decís No, boludo Agri un pucho a lo bajo Bueno No, boludo Y si no te pucho a lo bajo